El pasado 20 de junio la Municipalidad de Pérez de León presentó a la Comisión Nacional de Emergencias un primer impacto ante la afectación directa por derrumbes en la fila de San Marcos, Distrito de Río Nuevo, siendo esta una ruta cantonal. En el momento de la emergencia acudieron con los equipos municipales, es decir, la maquinaria a dar una atención paliativa y permitir nuevamente el tránsito por esta ruta principal que es de gran importancia para las comunidades afectadas. Se realizó por medio de la Comisión Nacional de Emergencias un proceso solicitatorio de emergencia y se adjudicó la contratación de 300 horas de trabajo para la atención de este incidente, por lo que ya ingresó la pala excavadora para iniciar los trabajos de limpieza y remoción de escombros del camino, así como la estabilización de la montaña que presenta el deslizamiento. Recordemos que producto de las diferentes ondas tropicales hubieron algunos incidentes en este sector, el 13 de junio como municipalidad acudimos de manera oportuna con un bajón para hacer remoción del derrumbe de la tierra que estaba ocasionando algún problema, sin embargo los trabajos no fueron suficientes porque eran más sofisticados, entonces el 20 de junio presentamos ante la Comisión Nacional de Emergencias una solicitud de 300 horas de una pala retroexcavadora y el día de hoy ya logramos llegar a esa máquina, al sitio, ya se está trabajando, se va a hacer un trabajo de limpieza en los alrededores del sector que está afectado, se van a hacer algunas terrazas para poder estabilizar bien la zona y que las personas de la comunidad puedan transitar de una manera segura que es lo que ellos merecen. Les recordamos que estamos entrando en un tiempo de muchas lluvias y cualquier emergencia que se presente hagan el llamado al 911 que como municipalidad, como organización de emergencia, pues vamos a estar atentos y vamos a poder llevar las soluciones que ustedes tanto necesitan o pueden ameritar en el momento. De esta manera se brinda atención en este lugar.